Seguridad en breve. Elementos de la Policía Vial Municipal efectuaron la detención de una persona al ser señalada como presunta responsable del delito de abuso sexual en agravio de una joven de 19 años de edad, quien solicitó el apoyo en la calle de Díaz Ordaz. El detenido de 31 años de edad fue consignado a la Fiscalía General del Estado. En la avenida central del Mercado de Abasto se efectuó la detención de una persona por conducir una motocicleta con presuntas alteraciones en el número de serie y con el motor con reporte de robo activo. El detenido y el vehículo quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación jurídica. Se aseguró una camioneta al contar con reporte activo de robo. En Galeana, casi esquina con Trujano, al verificar el número de serie y placas con la unidad de análisis, confirmaron que cuenta con reporte de robo activo, por lo cual la aseguraron para dejar la disposición en la Fiscalía General del Estado. Seguridad en breve. Oaxaca de Juárez, por una ciudad educadora. 2022-2024.